Presentamos el Multi Maker Plus, el mejor ayudante que prepara recetas completas con solo presionar un botón. Muele, raya, corta, procesa, extrae, mezcla, exprime, amasa, prepara y cocina recetas completas. Sopas calientes, estofados y las cremas salen deliciosas y más saludables. Mermeladas naturales y cremosas y comida para bebés sin conservantes, pero hace mucho más. Conecta el módulo del procesador y muele carne, nueces, lo que quieras. Prepara jugos 100% naturales. Obtén el paquete completo, el módulo para cocinar que mezcla y cocina los alimentos, el módulo extractor que prepara todos los jugos naturales y el módulo procesador con los tres discos para rallar, cortar y picar. Obtendrás el exprimidor de cítricos, el soporte para hervir huevos, la amasadora y la batidora de huevos. Pero eso no es todo. Recibirás el manual completo con recetas deliciosas y saludables para aprovechar al máximo tu Multimaker. Ordena el tuyo hoy.